La empresa Promesa, contratada por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEP, es la encargada de colocar un promedio de 10.000 medidores y válvulas en las colonias céntricas de la ciudad, para regularizar la distribución de agua, dice el regidor comisionado en Agua, drenaje y alcantarillado Concesión Velázquez Pérez. Para nosotros es una situación de carácter de coordinación y una situación de carácter operativo, que va a beneficiar a la población, porque va a tener parámetros objetivos para el cobro del agua en el usuario, ya no va a ser por una situación de tandeo, o de una situación de un aproximado de lo que gasta el vecino, sino que va a ser objetivo porque tiene un medidor. Agrega que la regiduría a su cargo estará para atender a la ciudadanía de cualquier irregularidad que se presente, realizando las gestiones pertinentes con CAEP. Que hay fallas, entonces tendremos que hablar con CAEP precisamente en la instalación de los medidores y en la calidad de los medidores, para que no se vaya a ver efectuado el usuario y no se desperdicie el agua. Si hay algunas situaciones de irregularidad, pues le pedimos a la gente que asista a la regiduría de agua potable del naje y alcantarillado. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.